Oscar Malerbe fue uno de los hombres más importantes del cártel del Golfo, quien logró ser el principal en tener nexos con los cárteles colombianos y fue el sucesor de Juan García cuando a este le capturaron. En este video te cuento toda su historia y cuál es su situación hoy en día. Sean todos bienvenidos a Narraciones Creoyas. Oscar Malerbe de León nació el 10 de enero de 1964. Antes de sumergirse en este mundo de Lampa, Oscar trabajó como limpia botas y lavacarros para ganarse la vida, pero viendo que esto no dejaba mucho y sintiéndose atraído por la criminalidad, él se dedicó a robar autos hasta que fue reclutado en 1976 por Casimiro Espinosa Campos, a quien le decían el chacho. Este personaje comandaba una poderosa célula dentro del cártel del Golfo, quien por ese entonces poco a poco se estaba adentrando en el tráfico de estupefacientes. Los hombres de Casimiro controlaban la venta de droga, el cobro de piso, la industria del robo de carros y los ajustes de cuentas en Matamoros, Tamaulipas. En este Malerbe comenzó a destacar dentro de la orden por su frialdad como asesino y su inteligencia criminal. Se dice que ya con 22 años, De León contaba con más de 10 personas asesinadas en su haber. Sumado a esto, también supervisaba cargamentos de drogas en Matamoros y llegó a tener de 6 a 8 hombres bajo su mando, que le protegían dentro de una casa de seguridad en donde daba las órdenes. El camino para Oscar tomaría otro rumbo cuando en 1984 Casimiro, su jefe, se vio envuelto en problemas con Juan García Abrego, uno de los hombres más importantes del Golfo y quien se perfilaba para ser el próximo máximo líder. Juan se estaba convirtiendo en uno de los terratenientes más prósperos del norte de Tamaulipas, además de ser un fuerte contendiente para los traficantes rivales, siendo uno de estos el Chacho Espinosa, quien competía por la preeminencia a lo largo de la frontera. Así que en la lucha por el poder, García Abrego le mandó a asesinar en mayo del 84, en donde varios de sus hombres ingresaron a una clínica desatando una masacre, en la cual se dispararon más de 300 tiros y acabaron con la vía de varios inocentes. Casimiro, si bien sobrevivió a un inicio de este ataque, al día siguiente perdió la vida por las heridas sufridas en el tiroteo, generando que Juan quitará de su camino a un fuerte oponente. Ya sin Casimiro, Oscar se unió a las filas de García Abrego, el cual por su buen trabajo dentro de la organización, se convirtió en uno de los principales lugartenientes y hombres financieros. Para 1990, Malerve supervisaba el tráfico de coca que llegaba desde Colombia vía aérea, y esta droga que llegaba desde el país cafetero, provenía de los hermanos Rodríguez Orejuela, los cuales para ese momento eran uno de los capos más poderosos de Colombia, siendo líderes del cártel de Cali. Estas avionetas al llegar a México aterrizaban en San Fernando y Matamoros en pistas clandestinas del cártel, para después llevarlas a los Estados Unidos por vía terrestre. En esto, Malerve llegó a ser considerado como el principal enlace del cártel del Golfo en Colombia, por los nexos que llegó a tener con los altos mandos del tráfico en ese país. Sus agacías para los negocios y buena educación le ganaron el apodo de licenciado. El trabajo de Oscar dentro del cártel se dio en el tiempo en el que el Golfo se consolidó como una organización transnacional que transficaba casi un tercio de la cocaína que ingresaba a los Estados Unidos, generando por lo menos 20.000 millones de dólares anualmente. García Ábrego comandaba el Golfo en una combinación de brutalidad, corrupción y visión de negocios. Fue por esto que las autoridades mexicanas y estadounidenses hicieron que la captura de Ábrego fuera una prioridad, señalándolo en el 95 como uno de los 10 más buscados por el FBI y en el 96 fue capturado en un operativo y extraditado de los Estados Unidos. Así que con Juan tras las rejas, su hermano Humberto y Malerve se convirtieron en sus sucesores en el Golfo. El problema fue que no podían mover tanta droga como la hacían años atrás, así que a consecuencia de los recortes Malerve decidió fijar una alianza con Amado Carrillo, líder del cártel de Juárez, para mover el estupefaciente. Pero su alianza no duró mucho. El tiempo de liderazgo del cártel del Golfo para Malerve duró muy poco, ya que él fue arrestado por las autoridades mexicanas en un centro comercial en la Ciudad de México el 26 de febrero de 1997. Aunque sobre su captura y el cómo se dio esta al gobierno mexicano de ese entonces, lo ocultó antes de anunciarlo dramáticamente. Esto antes de que Washington certificara la lucha antidrogas en México. En un comunicado, la PGR omitió informar el lugar donde fue detenido el capo y se limitó a señalar que la aprehensión se llevó a cabo en un operativo o conjunto con la Sedena. En respuesta, dos órdenes de captura giradas contra Oscar por los delitos de compra, posesión y tráfico de cocaína, homicidio calificado, usurpación de funciones y acopio de armas de fuego. Finalmente, parte de estos datos salieron a la luz luego de que la DEA anunciara la captura del licenciado, el cual al momento de su captura portaba una pistola calibre .47, el cual era de uso exclusivo de las fuerzas armadas. La dependencia agregó que Malerve intentó sobornar a quienes la detuvieron con dos millones de dólares para lograr su escape. A pesar del anuncio por parte de las agencias estadounidenses, la PGR y el INCD mantuvieron su hermetismo comentando que desconocían la información sobre su captura. Fuentes de la Delegación Estatal de la PGR en Nuevo León, donde presuntamente residía Malerve, señalaron que ni en este estado ni en Tamaulipas se llevó a cabo algún operativo en donde participaron agentes federales y aseguraron que la captura se dio en suelo norteamericano en Texas. Después de todo este extraño secretismo por parte de las autoridades y que finalmente se confirmara la captura de Oscar, los estadounidenses pidieron que se diera la extradición del narco, el cual estaba recluido en una prisión de máxima seguridad, aunque ante esta solicitud Malerve logró obtener un amparo definitivo contra la solicitud de extradición. Esta decisión se basa en la hipótesis de que Oscar debía ser procesado en México, porque las pruebas presentadas por las autoridades de Estados Unidos y México eran insuficientes para concretar la acusación. Aunque, a pesar de esta decisión, sobre el capo pesaban 27 cargos, entre ellos los de homicidio y tráfico de drogas. Hoy en día este narco, quien fuera uno de los hombres más importantes del golfo en su época, con 60 años continúa purgando su pena, la cual no se conoce con exactitud cuando quedará en libertad. Espero que te haya gustado el video. Recuerda dejarme tu like y tu comentario. Esto fue Narraciones Creo Jazz.